Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis de una cámara la cual se acaba de presentar, se acaba de levantar el embargo la Sony ZV-E10 justo el año pasado, más o menos en pleno confinamiento total del duro tuvimos la oportunidad de probar la ZV-1, esta es una evolución de esa cámara una cámara pensada para los creadores de contenido, para los bloggers, para los viajeros un perfil de cámara que a mi a título personal me gustó muchísimo porque sobre todo daba una versatilidad y algunas características muy pensadas para redes sociales, para bloguear, para presentar producto y demás esta es una evolución, han mejorado muchos de los detalles que, en las cuales la ZV-1 seguramente pinchaba y hoy vamos a decirte si merece la pena Venga, vamos a comenzar por el apartado estético de esta cámara deciros que tenemos un diseño y unas prestaciones relativamente parecidas al diseño anterior tenemos un peso de 393 gramos y una disposición de los menús y del cuerpo de la cámara bastante similar eso sí, ha mejorado y han crecido algunos detalles importantes por una parte tenemos un grip que ha crecido notablemente el cual alberga un zoom destacar en este caso que tenemos dos objetivos que nos ha prestado la gente de Sony un 10-18 y un 16-50 uno de ellos motorizado y desde aquí vamos a poder modificar el zoom destacar este detalle importante porque la generación anterior, la ZV-1 una de las cosas que no tenía y que sí que tiene esta cámara y que sobre todo lo cambia todo es la posibilidad de cambiar los objetivos objetivos Montura E, ya sabéis, marca de la casa de Sony y esto es especialmente importante porque si bien es cierto el objetivo que venía integrado de forma directa con la ZV-1 no estaba mal tener la versatilidad de poder quitar y poner los objetivos es algo que sin duda echaba mucho de menos parte superior tenemos la zapata en el cual vamos a poder poner un dead cat para poder utilizarlo como micrófono ya haremos las pruebas del micro porque son especialmente buenas y luego tenemos algunos botones y algunos comandos que son accesos directos acceso rápido para grabar tiene todo el sentido del mundo es una cámara pensado para ello una opción del fondo desenfocado ya os contaremos cambiar de modo a foto a vídeo de forma sencilla y luego también en la parte frontal tenemos los típicos botones y la típica configuración de Sony el menú, las funciones modificar la ISO, el disparo borrar o directamente el botón de previsualizar lo que hemos capturado tenemos una pequeña tapita con el jack de 3.5 vamos a poder conectarle un micrófono y luego tenemos otra tapa USB tipo C para la carga conexión mini HDMI y como os decíamos los auriculares la verdad que viene bastante cargada y bastante bien dotada a nivel de conectividad parte inferior tenemos la tapita para introducir la batería la tarjeta micro SD y una rosca estándar dos detalles importantes tenemos una pantalla abatible como os digo esto es una cámara pensada para bloguear tiene todo el sentido del mundo que nos podamos visualizar que podamos girarla de forma sencilla algo prácticamente imprescindible aunque no todas las cámaras ahora ya sí pero algunas generaciones de cámaras que habíamos probado como RX y demás no tenían este detalle tan obvio pues en este caso ya está solucionado y luego tenemos un trípode un trípode en el caso de que se va a vender de forma independiente pero que tiene todo el sentido del mundo para poder colocarlo para poder hacer streamings para poder sujetarla con muchísima más firmeza y sobre todo utilizar los accesos directos hacer una fotografía iniciar la grabación cambiar el zoom de una forma sencilla ya os digo a nivel estético poco más os tenemos que contar de la nueva ZV-E10 hablemos ya directamente de la grabación un poquito qué tal se desenvuelve esto evidentemente variará mucho según el objetivo que le podáis instalar si le metéis un 24-70 focal 1.8 pues a disfrutar en nuestro caso tenemos un 10-18 un gran angular tiene sentido para este tipo de cámara focal 4.0 motorizado y en este caso tenemos un sensor APS-C del mismo tamaño y de la generación anterior fotografía 24 megapíxeles y en las fotografías vamos a poder disparar hasta 32.000 de ISO os dejamos unas cuantas fotografías y la verdad que estamos bastante satisfechos tenemos buen nivel de detalle una muy buena interpretación evidentemente tenemos diferentes perfiles de color diferentes logs que vamos a poder aplicarle pero la verdad que la fotografía nos ha gustado bastante hablemos también de la grabación de vídeo especialmente importante en una cámara como esta sobre todo para gente como nosotros 4K 30 frames por segundo Full HD hasta 100 FPS y vamos a dejaros diferentes clips de vídeo para que vosotros juzguéis por vosotros mismos y nosotros vamos a comentar algunos detalles importantes la calidad de grabación está bastante bien repito esto está totalmente supeditado al objetivo que podamos conseguir pero hay cosas a tener en cuenta hablemos sobre todo de la estabilización una de las cosas de las cuales le tiramos de las orejas la generación anterior hay 3 modos de estabilización hay no estabilización estabilización estándar y luego estabilización activada la cual evidentemente te hace un crop bastante importante debemos decir que el paso adelante en la estabilización ha sido notable pero sí que está lejos de lo que podemos esperar para una cámara blogger sí que es verdad que con la agarradera podemos conseguir hacer unos planos un poquito más estabilizados lo podemos poner en un gimbal si así lo queremos pero sinceramente con el mal de corazón en esta nueva generación me hubiera gustado que el estabilizador estuviera un poquito más conseguido estamos caminando normal en algunos clips como estaréis viendo no estamos corriendo en muchísimo menos y el traqueteo sí que es constante así que desde aquí mi consejo es que grabéis de una forma un poquito más más tranquila que no lo utilicéis como una cámara de viaje como un GoPro o como un teléfono móvil y ahora vamos con la siguiente comparación estaréis viendo tenemos diferentes imágenes grabadas con la Sony buen nivel de detalle tenemos una interpretación bastante correcta pero sí que es verdad que teníamos que hacer una comparación y era compararlo con un teléfono lo hemos comparado con un iPhone 12 Pro siempre decimos que el iPhone entendemos que es una comparación algo injusta en algunos parámetros pero creo que tiene mucho sentido porque es una cámara para bloguear para grabarte para salir de viaje para grabar tus peripecias y creo que en este caso el rival a batir es un teléfono móvil de gama alta por precio por prestaciones y estaréis viendo las diferencias y en este caso la cámara de Sony no sale demasiado bien parada sobre todo un poco en la interpretación en el propio look que tenemos tenemos en el teléfono móvil más estabilización tenemos un mayor rango dinámico si vemos el cielo se ve mejor interpretado en el teléfono móvil incluso el look and feel que le da es bastante positivo ya os digo es una comparación algo extraña porque son dos productos diferentes pero sí que van enfocados al mismo foco de producto al mismo target de usuario que podría contemplar ojo un asterisco enorme si le metemos aquí un 24-70 de Sony un objetivo mejor estabilizado y hacemos una grabación cinematográfica y luego lo postproducimos evidentemente el contenido que generaremos con esta cámara de Sony va a ser mejor pero si grabamos en automático le damos a grabar y empezamos a funcionar que es lo que mucha gente va a hacer las diferencias son esas y en el apartado nocturno también nos encontramos algo parecido estaréis viendo las diferencias son notables no tenemos un desempeño demasiado positivo en el apartado de noche ahora bien hay cosas que son fantásticas y vamos a hablar también del apartado auditivo tenemos micrófono tres micrófonos integrados fantástica calidad para ser un micrófono nativo repetimos tenemos el dead cat para poder evitar directamente las interferencias del viento vamos a poder conectar directamente un micrófono jack de 3.5 para poder grabar el audio nos ha encantado fantástico la verdad que está muy bien y os vamos a dejar un pequeño clip para que veáis que tal se escucha bueno pues la siguiente prueba es ver que tal se comporta el micrófono en este caso en exteriores nos hemos salido a la calle además hoy aprovechando que ha sido un día genial en Barcelona le hemos puesto el dead cat un complemento que viene directamente integrado para intentar evitar el máximo el sonido del viento y estoy hablando a la misma distancia que antes medio metro de distancia eso sí con la mascarilla pero bueno para que os hagáis un poquito la idea de que tal se comporta en exteriores los tres micrófonos de la nueva cámara de Sony venga vamos a continuar más detalles que lo diferencian y cositas que hacen que esta cámara sea muy interesante para bloggers vamos a hablaros en este caso de la presentación de producto algo que ya vimos en la ZW1 y que nos encantó y en este caso sigue siendo así tenemos un botón dedicado y es que automáticamente el enfoque vais a poder apreciar que es extremadamente rápido muy rápido y sobre todo muy próximo al objetivo si sacamos un producto lo enseñamos se enfoca de una forma súper veloz te dejamos un pequeño clip para que lo veas por ti mismo vale pues oye venga vamos a probar el modo presentación aquí tengo diferentes cacharritos lo tenemos activado ya directamente en la nueva cámara de Sony y una de las principales gracias es lo rápido que enfoca incluso lo cerca que podemos ponerlo del objetivo aquí ya perdemos el foco pero como veis si lo muestro y lo quito súper súper rápido lo vamos a tener enfocado vamos a cambiar a otro objeto en este caso mucho más pequeño para ver que tal se comporta ojo la conexión jack de audio oye pues muy bien verdaderamente útil para la gente que presente cosas en Youtube más cacharritos más cosas que tenemos por la oficina oye la gafa tope de gama que sacamos en su momento os acordáis una gafa muy guapas entonces hay que decirlo pues nada lo enseñamos lo acercamos venga vamos a continuar vamos con la tercera función porque ya hemos visto la estabilización hemos visto el micrófono hemos visto la presentación de producto y ahora vamos a hablar del desenfoque otro botoncito que tenemos en la parte superior en el cual nos genera un desenfoque nos emborrona disuelve un poquito el fondo para que nosotros el objetivo tengamos toda la atención repito esto está pensado para youtubers para bloggers los que tenemos un poquito más de ego y queremos que a nosotros nos vea bien y al fondo no tanto pero bueno ya sabéis que los modos retratos desenfoque se han puesto muy de moda y tiene mucho sentido poder grabar con este estilo como si fuera un bokeh destacar en este caso que se hace de una forma muy pero que muy sencilla únicamente con un botoncito estaréis viendo diferentes imágenes en estático en movimiento como la imagen de fondo se desenfoca funciona muy bien sí que es verdad que nadie se espera un desenfoque súper agresivo no es demasiado artificial lo cual creo que es bastante positivo pero sin lugar a dudas si queremos darle un rollo un poquito más más especial y queremos utilizar el bokeh en vídeo creo que es una funcionalidad muy pero que muy interesante y luego también hay otro detalle pensado para este tipo de usuario que es para poder dar prioridad a la cara es un modo en el cual vamos a poder calibrar la cámara de forma sencilla para que toda la configuración de la apertura de la ISO de la velocidad de obturación se encende en nuestro objetivo no importa si el fondo lo quema en este detalle lo que se va a encargar la cámara es que siempre nuestra cara esté perfectamente definida con el color correcto y demás lo del fondo ya es otra historia lo podéis utilizar o no lo que sí que os recomiendo que no utilicéis es un modo belleza que viene integrado se pasa de frenada mete un suavizado para mí demasiado demasiado fuerte y ahora vamos a seguir continuando con dos detalles importantes una de las principales novedades que está a la orden del día es poder utilizar esta cámara para poder streamear nosotros tenemos YouTube tenemos Twitch y la hemos estado probando funciona muy bien se conecta USB tipo C al ordenador de una forma muy sencilla lo activamos en el software de la cámara y vamos a poder realizar el streaming fantástico además porque se pueden utilizar todas estas funciones las funciones de presentación las funciones de desenfoque creo que tiene mucho sentido y con esta cámara de Sony lo vamos a poder hacer y para finalizar vamos a hablar también de la aplicación tenemos Image App una aplicación para iOS para iOS y para Android en el cual vamos a poder controlar todos los parámetros de la cámara con nuestro dispositivo móvil sin ningún tipo de problema y luego también de rebote vamos a hablar de los menús de Sony aquí no hay prácticamente diferencia nosotros llevamos años utilizando una 7.3 una alfa y estamos muy contentos y los menús de Sony son prácticamente los mismos los menús para poder tocar la configuración sí que igual me gustaría que fueran un pelín más amigables luego tenemos la configuración para poder movernos con los enfoques con la configuración de la cámara poder aplicar algún tipo de preset utilizar modos dinámicos estándar etcétera ya os digo los menús la display de la división alfa de Sony se mantiene inalterable sigue siendo buena creo que podrían mejorar en hacerla un pelín más minimalista y un poquito más amigable pero sin lugar a dudas funciona muy pero que muy bien así que nada familia esta ha sido la evolución de la ZV1 una cámara que nos sigue gustando muchísimo una cámara que tiene muy claro el foco al cual está pensado para bloggers para gente que se dedica al mundo de la creación de contenido para la gente que quiere sacarle un poquito de chicha ahora bien ha mejorado enormemente sobre todo un mejor grip y tenemos la capacidad de poder utilizar diferentes objetivos y eso nos encanta por otra parte cositas que debería mejorar sinceramente creemos que la calidad el procesado que nos encontramos con el vídeo de día y de noche podría ser mejor sobre todo cuando lo hemos comparado con un teléfono de gama alta vemos que las diferencias son notables vuelvo a poner el asterisco si lo posprocesamos seguramente podremos sacar un mejor resultado pero sinceramente nos hubiera gustado tener un poquito más de calidad de grabación y también poder tener un mejor estabilizado de la cámara se ha mejorado ha habido un paso adelante pero sin lugar a dudas estos dos detallitos sí que tenemos que hacerlos con Star así que nada familia esperamos de corazón que os haya gustado mucho no tenemos el precio todavía de esta cámara porque se acaba de presentar en el caso de que nos hayan informado de cuál va a ser el pvp en nuestro país lo dejaremos aquí debajo en la descripción así que nada esta ha sido toda la información ya sabes sus puntos fuertes sus puntos débiles y nada nos veo muy pronto aquí en Tupes de Gama adiós chau